Bueno, llegó el día. Llegó el día y vamos a quitar la caja del camioncito. Vamos a arrancarlo después de tres meses, a ver si arranca. Creo que sí, debe de arrancar. Con traba una nave y sepa. Voy al lado a dos calles. Vamos a un trayecto corto, sin parabrisas, sin puertas. Sin ventanas, sin nada. Ahora la caja va afuera. A ver, a ver si así no hay ningún problema, ¿no? Vamos a cambiar de estrategia. Menos más, ¿eh? ¿Qué te has dado cuenta de no dar capitones ahí en el techo? Sí, es que sí que está levantado en la caja. ¡Ostras! No me he dado yo cuenta. Mira, todo eso de ahí es levantado. Hemos llegado al tope, ¿no? Bueno, pues, bueno. Bueno, lo explico yo. Claro, es que no subía más el gato. Estábamos ya agobiados porque no cabían los bidones. Yo te aviso, ¿vale? A ver, ahora debe de caber. Si no cabía ahora, ¿qué hacemos? Bueno, un poco muy tranquino. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Después de haber estado lijando la cabina Pudimos conocer los tres colores con los que había sido pintado el camioncito De un color blanco pasamos a un amarillo fosforito Que vaya cambio, eh Y luego llegamos a su color original Verde agua Y ahora tocaba quitar la caja Pues para poder seguir lijando el techo, la parte trasera Y os preguntaréis, ¿y por qué no se la quitaron antes? Pues es bien sencillo Y es que no vamos a poder terminar la restauración en esta nave Lo que significa que si quitamos la caja aquí Luego hay que llamar a una grúa para trasladarla Así que una vez encontrado el lugar donde seguiremos con el camioncito Pues nos disponemos a quitar la caja Y he de decir que no es algo que se haga a la ligera o de un día para otro No me la he pensado de un día para otro Eso llego yo a tiempo pensando en cómo hacerlo Y es que no vamos a quitarla solo para pintar Sino que vamos a cambiarla por otra que sea más ligera Intentando siempre mantener su estética original Nosotros realmente le tenemos bastante, bastante cariño a esta caja Ya que una de las razones de mayor peso a la hora de comprar el camioncito Fue su caja Y es que después de pesarlo nos dimos cuenta que la caja es demasiado pesada Y no nos permite hacer la camperización como nosotros queremos Esto nos limita bastante Así que quizás sea esta la última vez que veáis al camioncito con su caja original Y lo bonito de todo esto es todo lo que estamos aprendiendo por el camino No solo a nivel técnico sino también emocional Pues estamos aprendiendo a aceptar y a ver el cambio no como algo malo Sino como una oportunidad Así que no me enrollo más y os cuento todo lo que preparamos para quitar la caja En primer lugar compramos unos bidones vacíos de 200 litros de aceite Luego cortamos unas maderas que nos servirían de soporte para poner encima de estos bidones Ya luego os enseñamos como lo ponemos Luego Miguel de la empresa Liderkit El hijo del carrocero que hizo la caja original Nos llamó y nos dijo que nos iba a enviar unos gatos para poder levantarla Eran unos gatos que dice que él usaba cuando él era más joven y en sus inicios Así que imaginaos las reliquias que íbamos a recibir Bueno pues aquí están los gatos que nos ha prestado Liderkit Para levantar toda la caja esta Y sí que pesa, pero eso pesa por lo menos 80 kilos Mira, lo vamos a desarmar a ver cómo funciona esto Los gatos son una reliquia Tenemos que prepararnos con los materiales y herramientas adecuados Y también preparar la mente Pues la caja del camioncito debía ir fuera Y seguimos Ahora a quitar los intermitentes, las fardillas, los guardabarros Que también pesa lo suyo, eh Al final estamos adelgazando al camioncillo en condiciones Ahora lo que voy a hacer es desmontar los abarcones Que es lo que aguanta la caja al chasis Lo que pasa es que está muy duro Escucha como suena esto ¡Dioma! ¡Dioma! ¡Vamos! ¡Vamos! Esto va aquí ¡Venga! ¡Venga! Uno menos ¡Uuuu! Son seis voy a quitar los dos medios, que no importa si los quito, y cuando sepamos que lo vamos a dejar aquí en la caja, pues quitamos los de atrás y los delante, así que voy a quitar el otro y una cosa menos. Anda. Bueno, llegó el día, llegó el día y vamos a quitar la caja del camioncito, ahí se ha visto que lo ha puesto ya el sillón y todo, porque tenemos que moverlo, y nada, vamos a darle un poquito para adelante, vamos a sacar todo lo que hay dentro de la caja, y nada, nos dirigiremos al nuevo hogar, taller, donde seguir con esto, anda que no está viajando en el camión nada más que para hacerse, eh. Hay un montón de mudanzas. Joder, está haciendo mudanzas. Claro, no tenemos que ir al otro lado porque aquí la nave la han vendido y nos seguíamos ahí, y hemos encontrado una nave ahí cerca. Vamos a hacer un trayecto corto, sin parabrisas, sin puertas, sin ventanas, sin nada. Vamos a quitar la caja para poder proseguir por aquí atrás, y bueno, esto de aquí lo vamos a tapar también con chapas, así que nada, vamos a vaciar la caja y vamos al lío. Bueno, aquí ya he preparado la cabina para poder desplazarnos, anda, está el suelo, no vea, eh. Lo único que la esponja está todo ahí, pero bueno, es algo provisional, y nada, ahí vamos a moverlo así. El día está llovioso, vamos, llovioso, que va a llover. Entonces vamos a intentar sacarlo de aquí lo antes posible, porque como esto se moje, se oxida. Bueno, vamos arrancarlo después de tres meses, a ver si arranca. Yo creo que sí, debe de arrancar. Gracias. 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 De nuevo, estos bidones, de 200 litros de aceite, pero vacío claro. Y esas maderas. Oh, y los gatos, y los gatos, los gatos también. Todo esto es donde, vamos, la ayuda para... Lo vamos a poner por caos, porque si esto se vuelve, se va a recargar suelo. ¿No? Ahí. Mejor, mejor. Pues nada. ¿Qué? ¿Qué? Pues nada. Aquí vamos a dejar la caja del camioncito y, bueno, vamos a buscar un sitio llano. Y que sea cómodo y fácil para dejar... Para luego salir. Que sea cómodo y fácil para luego salir con el camión. Y no haya que hacer mucha maniobra. Aquí vamos a dejar el camioncillo. Vamos, el camioncillo y la caja. Dice uno, dice, muchacha, que vaya a volar algo. Digo, a volar algo. Digo, ah, pero de escuela de piloto, dice... Sí, digo, no, que va, vamos a arreglarlo. Está bien. Sí, yo creo que sí, que está bien ahí. Uf, chiquillo. Entonces, ¿qué? ¿Recuerdas el proceso que nos explicó Miguel? De Lidia. Exactamente. Y tú primeramente levantas de atrás y metes dos bidones. Y luego, te va adelante, pone los dos gatos y con los mismos gatos saca el camión. Claro. Le levantas y ya puedes meter otros dos bidones donde está la madera puesta. Porque la madera entra dentro de una U. ¿Sabes qué te digo? Sí, sí. Ahí es donde ponéis vosotros, metéis los bidones adentro, ya adentro, y ponéis la madera a costado. En vez de canto, a costado. Y ya eso no se mueve. Claro. Y la madera la corta, si un cadáver te mide 80 centímetros, 80, 80, uno se siente y la pone a costado. Y ya me indio se te mueve ya en la vida, ¿sabes? Claro, pues eso no lo sabía yo. Está el experto. Se mueve despacito, se mueve despacito, verás cómo sale bien. Sí, eso va ahí bien. Yo creo que sí. Escúchame, que muchas gracias por los gatos, otra vez te lo digo. Un abrazo muy grande para los dos, ¿vale? Un abrazo. Igualmente. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Estos bidones, no habéis dicho mucho, podría hacer un sofá, no sé cuánto. Hay alguien que nos ha preguntado por el de Gulf, que es a conjunto con su moto. Nosotros lo encontramos por el Walapó y vimos ir a bidones de estos. 10 euros cada uno nos costaron. Y nos hizo una oferta por los cuatro. Ah, es verdad. Nos lo dejó a 8 euros. A 35 euros los cuatro. 4 bidones. 35, ¿no? O 30. Ahora no me acuerdo. Hace tiempo que no veía el camioncito con la luz del sol. Ahí al aire libre. Tanto tiempo al aire libre que ha llevado tres meses metido en una nave. Pero bueno. Ahora la caja va afuera. La dejamos caer sobre estos cuatro bidones. También con ayuda de dos gatos y unas tablas de madera. Bueno, aquí vamos a ver, a ver, a ver si no hay ningún problema. Como siempre, Vito, estoy tirado en el suelo. Ya hace tiempo que no te veíamos en el suelo. Casi todos los días metido. Estoy tirado por el suelo. Bueno, vamos a quitar los abarcones. Ya quité antes la contratuerca. Estaba muy dura, pero esta está ya más blanda. Le he quitado los pilotos, las matas, las contratuercas y el abarcon del centro. Ahora lo que has dejado ha sido justo para que la caja no se cayera, ¿no? Claro. Le he quitado el abarcon del centro porque tiene aquí otro, en medio otro y al final otro. Otra pareja. Tiene 6. Ahora, cuando quitemos la caja, veremos el chasis. Una parte pintada, ¿no? Una así y otra así, ¿no? Claro. Todavía hay que quitar el aceite. No, ¿de cuándo la grúa? Sí. ¡Hostia, todo aceite! Todo aceite, tío. Miren. ¿Ven? Ahí. Vamos a quitar, fíjate. ¿Aceite de qué? ¿Tú ves eso, no? Y por aquí también. Eso se ha picado. Ah, dale. Tenemos que limpiarlo. Así es más fácil ya con la caja. Aquí está. Lo vamos a limpiar bien en una gasolinera. Ahí tenemos los abarcones. Un trozo pintado, un trozo nuevo a lo que se llegaba, ¿no? Sí. ¡Upa! Ahí que la vemos ya más. Primero, no, lo que se vea está bien. Bueno, vamos a quitar la caja. Ahora vamos a comprobar que esté todo suelto. Que no haya ningún abarcon más. Y ya procedemos a levantar con los gatos la caja. Un momento por ahí abajo, ¿vale? Mira, ya se ha levantado ahí, ¿eh? Esto, ya se ha despegado la madera de ahí. Me voy a poner en el otro lado y vamos levantando los dos a la vez. Vale. Te gustó, ¿no? No tiene fuerza lo gato en el subir. Sí, che. El comillo para levantar tampoco tiene mucha fuerza. Yucuyuc, como sube, mira, mira. Se está subiendo. Claro, pues ahora hacer caballito. Está bien ahí. Y ya está ahí metiendo el bidón. Hemos llegado al tope, ¿no? Bueno, lo explico yo. Claro, es que no subía más el gato. Y estábamos ya agobiados porque no cabían los bidones. Entonces, como veis, esto está más alto, está más bajo. Entonces vamos a poner el gato aquí, para que pueda subir más todavía. A ver si así entran los bidones. Vamos a cambiar los gatos de posición. Ahí está. Lo vamos a poner abajito. ¿No? Y ya con eso ganamos, pues, ¿qué te digo yo? 15 centímetros de altura, más o menos. O casi 20. Ahí o por el lateral. El lateral está más débil. Aquí tiene una viga. Ajá. Yo y los subros son un sitio seguro. No le ponen ahí, para que se doble esto. Claro, no, no, no. Venga, voy dando. Con el otro. Como veis, ya quitamos los pilotos en su día. Claro, un poquito. Y no arrancan los cables. Quitamos todo. A ver, a ver, si así no hay ningún problema, ¿no? Vamos a cambiar de estrategia. Venga, ¿cuidándole yo? Vale. Vale, ya se está levantando. Ya está ahí levantando la madera del chasis. Sí. Ahí está bien atrás. Tú, si vas a grabar, no te vayas a poner aquí, sino despegación. No, no, no. Yo que me voy a meter ahí abajo. Lo mismo te digo, ¿eh? No te metas ahí abajo. Mira cómo sube. Oye, qué harto, ¿eh? Parece que es el 4x4 ahora, le dije. Qué hartura. Hostia. Sí. Menos más, ¿eh? Que te has dado cuenta de no dar capitones ahí en la cabina, en el techo. Yo te aviso, ¿vale? Claro, porque esto estaba todo para adelante. Y fíjate lo que queda, ¿no? Centímetros. Todavía queda, ¿eh? Queda como un dedo y medio. ¿Han llegado los gatos al máximo o todavía no? Está bien. Está bien, queda como un dedo. Y aquí también, mira. Y aquí también, que va pegando, ¿sabes? Vale, vale. Corto para estar más concentrado. Queda como 7 milímetros. Fuego para que está hecho justo, vamos. Porque está justo, justo, justo. Mira. Justo. Está ya ahí casi pegando ahí. Y ahí, guau. A ver, ahora debe de caber. Y no cabe ahora, ¿qué hacemos? Total, pruébalo. Antes de pensar qué hacemos. Vamos a ver. La cuestión es, levantar, poner bidón de pie. Ahí dentro. Ahí. Y no hacemos un bujero en el suelo. Ahí, 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 ahí. Ahora es mejor que antes. Ten cuidado, ¿eh? Nos han tenido que prestar un rod para hacer un bujero. Bueno, un bujero no, sino para quitar esos milímetros, bueno, esos centímetros que hacen que... Exacto. Momento de la verdad. Hasta que no entre no grabe nada, ¿eh, tí? Vale, vale, vale. Pero si entras... Yo no estoy grabando. ¡Anda! ¡Anda! Ya cabido. Ya escupo. Perfecto. Sí, es que sí que está levantado, ¿eh, la caja? Ostras, no me he dado yo cuenta. Mira, todo eso de ahí es levantado. No estoy bocacho, ya. Cuyo, ahí me hace una mano. Ostras. De lujo. Ahora las tablitas de madera y ya está. Esta viga está reposando sobre esa madera, vamos, la viga del fondo. Entonces, ya está apoyado el camión en los bidones, ¿no? Vale. Vale. Hay viento de agua y nosotros con bulla. Bueno, no creo que vaya a llover, ¿eh? Bueno, pues ya, a ver. Yo no creo que vaya a llover, ¿eh? No. Aquí igual entonces, ¿no? Hay que levantarlo y bajarlo ahora. Sí. Arrancar el camión y echarlo para adelante lo máximo posible. Hasta que llegue aquí la rueda de atrás. Si vemos que va a pegar en el gato, pues ponemos un bidón aquí y allí y lo descansamos ahí. Y ahora ponemos el gato atrás de la rueda. Ahí está, ahí está. Vamos a colocar los gatos. Luego le vamos a dar para adelante. Cuando ya esté casi, pues ponemos el bidón y luego ya quitamos el gato. Claro, la idea es que es que la rueda no se entorpeca con el gato. Yo creo que sí, que va a salir bastante bien para adelante. Luego le ponemos el bidón y listo. Bueno, vamos a quitar el tanque. Bueno, quitarlo no, lo que vamos a hacer es girarlo para que la bocana de llenado. A ver si rosa allí. Ahí ya está muy justo. Bueno, ya tenemos el camioncillo ahí preparado. Y ahora lo que vamos a hacer es arrancarlo. Ahora que sea lo que Dios quiera. Arrancarlo, darle para adelante y como ha dicho Vito, que sea lo que Dios quiera. Poquito a poco. Poquito a poco. Vamos a ir dando para adelante que se quede la caja allí. A ver qué sale. Ya, cuando quiera. Vamos a quitar la caja. Pero aquí bien. Yo estoy mirando por los dos lados. Vigila bien. Salió bien. Yo creo que vas a salir perfecto, eh. Vigila bien. Vigila bien. ¡Ah, chique! 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 ¡Ah, chique!